Fecha 12 del torneo del Inca, estamos en el Estadio Monumental de La Unza. Como puede ver la cámara, no ha venido casi nadie al partido. Entre Melgar y Caimanes, la antesala, la crónica, las entrevistas, todo, 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 al estilo de TV Mundo Deportes. Entre copas de licor en la ciudad. Y esto lo veo después de mucho tiempo. A ver, y vamos a ver si conoce el producto. ¿Me puede decir quiénes son los que están aquí? Los hermanos Kina y Cachete Zúñiga. Y Lea Butrobo. Butrobo. A los demás, Reserva. A ver, Mario Soto, bueno, aquí está el doctor, el doctor Rivera, los dos doctores, Boku, Willy Rivas, Manzana, bueno, futuro de Melgar. Entonces, Bernardo Cuesta, Maffi, Butrón, Balta, Villamarín, ahí están todos. O sea, mira, y este, tú quieres tu póster y te viene con, te viene dos en uno. Claro, con la camiseta alterna, yo lo vendo caminando mayormente, se vende más. Ah, por el centro. Claro, con la velina, entonces. Y me encanta porque para caminar, obviamente, el look, toda la traza colombiana del Mister, mira, con el chorcito, chorcito, con los apos, recontra elegante. Chiclayano, ¿no? Ah, chiclayano. La verdad, ella quiere que gane Caimanes, usted. No, que gane Melgar. Sí, porque está venido, no nada, pero porque si no, nada. Porque soy del Auri. Ah, ya, porque soy del Auri. Hay que hacer negocio del estadio también. Mira, mira, mira el lugar. Maestro, déjeme preguntarle algo. Qué tremendo look playero que me trajo. Va a ser calor, está viendo mucho. Claro. ¿Sabe de qué es esto en realidad? Es agua de maracuyá, carajo. Maracuyá, pero helado, refrescante, rico. Y si me lo dice la gente, que se ha venido a veranear Arequipa, les voy a creer. Buenas. ¿Puedo entrar? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Ok, sí puedo entrar. Me van a decir que no es mi... Claro, a los de Lima sí nos dejan entrar, ¿no? Sí, sí. Ah, claro, como se ríen y todo. Nos vamos adentro ahora. Me siento calzado, me siento normal, me siento borracho, me siento fuma. Dime dónde estás tú, dime dónde te encontraré, dime quién puede ir su esquina. Una autoridad en el periodismo arequipeño es aquí... El periodista Cárdenas Vargas. ¿Alias? Yo soy el popular colega. Sí, coleguita. Sí, coleguita, sí. ¿Cuántos años haciendo periodismo más o menos? 56 años. 56 años agarrando el micrófono. He sido presidente de los periodistas deportivos el año 2011, 2012 y 2013. Ahora se me han venido unos dolores en las piernas, que no puedo caminar, pero como soy melgariano y quiero verlos ganar al melgar, por eso vengo. Los felicito, así es como se hace deporte, desde abajo. Como quien dice, en el llano. Estamos en altura. En el llano, sí. Yo los felicito. Gracias. Por el deporte que están haciendo. Palabras, autorización o no. Claro, pues. ¿Desde cuándo hincha de melgar? Yo, la verdad, cuando mi papá me trajo al estadio en el año 81, 80, cuando melgario campeonó. Y en el 80 todavía no habían estas entradas, imaginas. Sí, ese día ganó melgario y me volví hincha, de corazón ya. Se alocó tanto que... Sí, pero ya estoy pasadito de frente. Sí, estamos felices porque después de ese tiempo estamos ilusionándonos, capaz de llegar a una Copa Libertadores. Y si le toca a Copa Libertadores, ¿con qué equipo de qué país le gustaría que juegue melgar de pronto? ¿Te me ocurre? Sí, para que pase con UNED de Bolivia. Pero de Bolivia, cuidado que han llegado a otra fase. Me gustaría un equipo de Colombia. ¿Por qué colombiano? Porque de pronto tengo algunos pasados gracias a Copas Americanas. Un saludo a todas las amigas de Colombia, a las colegas. ¿Por el año pasado? Claro, hay que creer unas colombianas, mister, están... ¿Ya no está la esposa? Más bien, ni solo. Siempre a la historia vengo solo. Entonces, sí, las colombianas están, pues. Hay que aceptar, ¿no? La brasileña también. Creo que la brasileña está de moda por el mundial. Ah, también. ¿No podemos ir a Brasil, ¿ah? Claro, a ver una garantía. ¡Suscríbete al canal!